Ayer perdimos cinco aviones Stucas en el sureste de Francia. Esta mañana nos ha llegado este telegrama. Tres aviones de la resistencia francesa son los responsables de la operación. Además, uno de nuestros aeroplanos de reconocimiento ha fotografiado en unos hangares clandestinos de Marsella dos bombarderos británicos que estaban repostando. Enviaremos esta noche un bombardero Junker. Y que los eliminen del mapa. De acuerdo. Un momento, Friedrich. El Führer no irá a Dresde el fin de semana. Finalmente la reunión se da en Erfurt, en la Residencia Wall. Todo va según lo planeado. Y mañana por la noche a las doce, dos escuadrones de la muerte tienen orden de acabar con todos los que escaparon de la operación Colibrí. ¡Suscríbete al canal! 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 contaron, no lo podía creer. No sé por qué el general Brown actuó de esa manera. Hoy se estarán arrepintiendo, él y sus hombres, de haber formado ese escándalo en el cuartel. Mañana pasarán a disposición del tribunal militar y ya conoceremos el desenlace. Stauffenberg, ¿cómo usted por aquí? Qué bien acompañado le veo. Le presento a la periodista Janeth Bleyron. Un placer, caballeros. El placer es nuestro, señorita Bleyron. General Hedrich, a su servicio. Les presento mi esposa, el general Olbrich y su encantadora mujer, y Martín Borman. Que tengan una magnífica jornada. Nicole, haga el favor de avisar al general Olbrich. Gracias. Con su permiso, mi general. Adelante. Me acompaña el teniente Heider. Hace unos días que llegó de Polonia y me ha hecho una visita. Un placer, teniente. Tengo buenas referencias suyas. El placer es mío, mi general. ¿Les apetece un café? Nicole, muchas gracias. Luego seguiremos con la carta. Señores, si me disculpan, me marcho. No quiero molestarles. Teniente, no molesta. Puede quedarse. General Olbrich, quería comunicarle algo. Esta mañana, el Führer y el alto mando del ejército alemán han firmado la directiva número 21, con el nombre de Operación Barbarroja. Con la que iniciaremos, a partir del mes de mayo del año próximo, la invasión de la URSS. El plan será avanzar simultáneamente con tres grupos de ejércitos, para poder cercar al Ejército Rojo por sorpresa y poner a Estado en ese sitio. Olbrich, quiero que las SS tengan el máximo control en las fronteras de Rumanía y de Polonia, para facilitar las labores del ejército. Por el sector noroeste, entrará el marescal Wilhelm von Blepp, con el grupo de ejércitos asignados. Y ese será también su sector, general Olbrich. En Rumanía, Io Antonescu nos apoyará también con sus tropas. En enero, el alto mando del ejército nos comunicará todos los detalles tácitos de la operación militar. Y ahora, si me disculpan, tengo que hablar por teléfono con el Führer. ¡Gracias! 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 ¡Aro!